El Ayuntamiento de Marchena, a través de la Delegación de Fiestas, vuelve a organizar el concurso para la elección del cartel de Semana Santa 2020, abierto a todo el que quiera participar después de que las últimas ediciones se hiciera a través de una comisión especializada de fotógrafos. La imagen que se pretende con este certamen es mostrar, además de nuestra Semana Mayor, las peculiaridades de nuestro patrimonio y conjunto histórico. Con motivo de la próxima Semana Santa 2020, el Ayuntamiento de Marchena quiere lanzar el concurso del cartel de Semana Santa, como en años anteriores venimos sacando, pero este año queremos introducir una novedad. Este año queremos hacer un concurso abierto para que se pueda presentar cualquier persona de aquí de la localidad. No tiene por qué ser un fotógrafo profesional, puede ser un fotógrafo profesional, una persona amante a la fotografía o un ciudadano cualquiera que simplemente con su cámara de fotos ha captado una imagen que él cree que puede ser imagen de nuestro cartel de la Semana Santa 2020 de Marchena. Nosotros en este cartel lo que buscamos, a diferencia de otros que buscan un momento de la Semana Santa o la emotividad de una imagen, nosotros lo que buscamos en este cartel es que sea un cartel que se vea que es Marchena, porque este cartel es el que después va a ir a todas las oficinas de turismo con el que se va a hacer la promoción turística y lo que buscamos es que se vea la Semana Santa de Marchena, que se vea el patrimonio de Marchena y que se vean esas hermandades tan preciosas que tenemos aquí en Marchena por las calles del pueblo, que alguien que vea ese cartel que no sea de aquí, de esta localidad, vea que en Marchena tenemos una gran Semana Santa dentro de un entorno fantástico como es Marchena y el casco histórico y el patrimonio que tenemos aquí en la localidad. Las bases de este concurso están ya disponibles para poder ser consultadas. Los trabajos deben entregarse en Secretaría de Alcaldía. Cada autor podrá presentar obras originales e inéditas, no galardonadas, en otros concursos, admitiéndose todo tipo de técnicas artísticas. El cartel deberá incluir el escudo de Marchena y el escudo de la Diputación de Sevilla, así como la siguiente lectura, Semana Santa 2020 Marchena, declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía. Las bases de este cartel de Semana Santa, como en años anteriores, estarán esta semana ya publicadas en la página web del Ayuntamiento, en las redes sociales del Ayuntamiento y en los medios de comunicación locales. Las bases son muy similares a las de años anteriores y lo que queremos con estas bases es simplemente regular un poco el tamaño, el formato de las obras. La forma de entregar esas obras, pues entregarlas aquí, en el Ayuntamiento, en Secretaría de Alcaldía, es en la parte de arriba, en Secretaría de Alcaldía, en varios formatos. Lo ideal es traerlo en formato digital y se puede traer tanto en un CD como en un pendrive. Si lo traen en un pendrive, pues después se le devuelve el pendrive al dueño y sin problema ninguno. El plazo de admisión de participantes estará en vigor hasta el día 6 de marzo. El jurado estará integrado por profesionales de la imagen y la obra ganadora será presentada dentro del programa cofrade de Radio y Televisión Marchena de AESTAES. Las obras se podrán presentar aquí, en Secretaría de Alcaldía, hasta el viernes 6 de marzo. Después se juntará el jurado para deliberar, que el jurado contaremos con miembros de Radio y Televisión Marchena, personas amantes de la fotografía, aficionados a la fotografía como en años anteriores y ellos serán los que deliberarán estas obras. Y a continuación se publicarán y se hará un acto de presentación, como años anteriores, en directo, aquí en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en el programa de AESTAES.